Te diste el pie para presentar a la persona indicada que nos va a contar acerca de todas las temperaturas de la República Argentina. Notón, chicos, es el que tenemos hoy, ¿eh? Muy bueno. Dos notas bárbaras. Primero vamos a arrancar con él, que hace un tiempo decidió emprender viaje por la República Argentina. Pero no cualquier tipo de viaje. El tipo se agarró un motorhome, se llevó a sus tres perros, Timón, Pumba y el tercero, ¿cómo era? ¿Qué me olvidé? Barú. Sí. Barú. Se subió con ellos tres y dijo, vamos a recorrer los pueblos de Argentina. Pero no los pueblos de 10.000, 12.000, 13.000, pueblos de mil habitantes o menos quizás. ¿Para qué? Para conocer sus costumbres, para conocer su cultura, su gastronomía y sobre todo también a su gente. Hace un tiempo que ya tiene su canal de YouTube, ha creado una gran comunidad y la está rompiendo en las redes sociales. Le damos un fuerte aplauso a Guido Rodríguez que nos acompaña en el día de hoy. Hola, Guido, querido. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, bien. Dijiste, me voy. Ya está. Sí, fue igual, no de un día para el otro, sino que empecé a hacer viajes cortos, empecé con un perro, después con dos, después se sumó el tercero, así que y mucho ida y vuelta. Voy a, tal vez, un mes, visito pueblos en Provincia de Santa Fe, por ejemplo, vuelvo a Provincia de Buenos Aires, que es donde estoy viviendo ahora. Y entonces me voy armando. Cuando estoy acá, edito y planeo la hoja de ruta de vuelta y salgo de vuelta a recorrer. Bueno, para, contanos cómo arrancaste, cómo empezaste. La verdad, impresionante. Ahora entiendo que ya te sustentás y ahora nos vas a contar un poco de eso, pero mucha gente te sigue. Y básicamente mostrás esos rincones de la República Argentina que muchos no se conocen, que no son turísticos, la realidad. Pero te metés en las historias de la gente también, ¿no? Exactamente. Justo vos lo dijiste bien en la presentación. Viajo en el motorjón con mis tres perros, Timón, Pumba y Barú. Y lo que hago es recorrer pequeños pueblos de menos de mil habitantes. A ver, si hay dos mil o tres mil. Cuenta, si en el año 2001 no entramos, no, claro. También voy a lugares, sí, no turísticos, no masivos, donde se respira otro aire, hay tranquilidad. Tengo espacio verde también para los perros. A mí me gusta estar en contacto con la naturaleza. Entonces, estos pueblos para mí son ideales. Bueno, pero ¿cómo empezó? ¿Cómo arrancó todo? A ver, el motorhome lo tengo hace cinco años y ahí es donde empecé, empezó a tomar forma el proyecto. ¿De dónde sacaste el motorhome? Lo compré. Lo compraste vos. Vendí el auto y dijiste, ¿y por qué querías un motorhome? ¿Por qué? Quería recorrer un poco mejor el país y vi experiencias de gente que viajó en motorhome. Antes viajaba a dedo y con mochila y me he cruzado bastantes viajeros, rodanteros y ahí me agarró las ganas. O sea, ¿ya viajabas de antes? Viajaba de antes. ¿A qué hora arrancaste? De los 20, o sea, hace más de 10 años. Ahora tenés? 33. 33. Y arrancaste a los 20 a dedo. A dedo, el primer viaje al norte que fue solo a dedo con mochila y ahí fue un primer cambio en mi vida. Empecé a conocer mucha gente y me encantó, me apasionó el hecho de viajar y conocer nuevos lugares. No repito lugares, siempre un lugar distinto. Y aparte, acá en Argentina tenés arrolete. ¿Y te bancabas? ¿Cómo te bancabas? Cuando me iba, en su momento, me iba más de vacaciones. Dos semanas. Ah, ok. En enero, tres semanas como mucho. Y ya cuando, en 2021, fue donde empecé a poder financiarme haciendo lo que hago, viajando. Entonces ahí empecé a hacer los viajes con más continuidad y empecé a dedicar tiempo completo al viajar. Ok, claro. Fuiste extendido hasta que dijiste, bueno, ya me compro mi motorhome y ya arranco y me dedico a esto. Exacto. ¿Y en qué momento empezaste a... hoy vivís de esto? Sí. ¿En qué momento te diste cuenta que podías vivir de esto? ¿Que las marcas se empezaron a acercar a vos? Hay un punto de inflexión muy grande que es en diciembre 2021, que es donde se viraliza un hilo de Twitter, donde empezó... un día tenía 400 seguidores, al otro día 4.000, al otro día 8.000. En enero ya estaba en 30.000 y con marcas que se habían comunicado conmigo para poder, a través de la publicidad, yo generar ingresos en las redes sociales. Y ahí sí se empezó a... empecé a pensar esta manera como forma de vida y como medio de vida. Y la decisión de hacerlo solo, por momentos no se hace como de extrañar, de decir, bueno, capaz conozco a alguien en el viaje, bueno, que se sume o voy solo, voy solo, voy solo. A ver, desde... yo siempre recomiendo que al menos una vez en la vida todos deberían viajar solos, porque en primer lugar te conocés. Si vos viajás solo, empezás a tomar las decisiones, todas por tu cuenta, sin estar influenciado, tal vez con una pareja o con algunos amigos, vas a conocer mucha más gente. Cuando uno está solo es más abierto, capaz cuando uno viaja con amigos se queda como en su tribu. Claro, me acordaba. Y se cierra más y vas a conocer gente viajera, como fue en mi caso, lo conocí mucho, y también muchos locales, que es lo que más me pasa ahora, que me quedo charlando con la gente del pueblo, entonces terminás conociendo mucho más el pueblo. Y lo malo tal vez, como en mi caso, si querés, que cuando viajás solo, para mí es muy difícil ahora compartir con otra persona tanto tiempo, tantos días, tantas horas. ¿Pero no te pasó de flecharte con alguien de repente y decir, ay Dios, ¿qué hago? Creo que estoy enamorado. No, en serio. Que yo siento que me pasaría. Que te pasa, el segundo pueblo ya le pasa a ti. Yo ya me quedé ahí. Ya se queda ahí a vivir. 500 habitantes, se queda toda la vida, hijos, claro. Imagino también que te debe pasar que de repente... Pará, pará, perdón. ¿No respondió la pregunta? ¿Se enamoró en un pueblo? No me enamoré en ningún pueblo, pero sí tal vez que... Tuviste tus aventuras. Si vos querés viajar con otra persona, podés hacerlo dos, tres días, y después la dejás de vuelta tal vez en algún lugar y seguís. Excelente. Ok, sin compromiso. Excelente, escuchá, vamos a la cascada que está acá un par de kilómetros y volvemos. Claro, vas conociéndote con la otra persona y después seguís solo. Pero también imagino que el estar tanto tiempo solo, de repente se vuelve linda esa soledad y la compañía también de los perros. Digo, no, no es que estás viajando 100% solo, pero imagino que de repente te acostumbras a estar solo y disfrutás un poco más de vos mismo y que cuando compartís con una persona debe ser un vínculo más sano porque es bueno, compartimos hasta donde podemos compartir y después ya está. Claro, se termina. Exacto, sí. A ver, cuando vos querés viajar con otro, o sea, nunca estás solo. Viajando solo nunca estás solo. Además, obviamente yo viajo con los perros, pero freno en la plaza en algún pueblo y se acerca algún vecino, dice, hola, ¿cómo andás? ¿Estás viajando? Le digo, sí, sí. Y todo con buena onda. Y bueno, nada, después te vas acostumbrando. Yo ya me acostumbré a viajar solo y a mí me encanta. ¿Y cómo es esto también de ir recorriendo? Porque imaginamos tantas localidades, tantos pueblos, ¿no? Con menos habitantes. Pero vas averiguando antes, los vas encontrando en el camino. ¿Cómo es el proceso? En general me armo una hoja de ruta antes donde investigo pequeños pueblos. Voy ahí con alguna aplicación de mapas con Google Maps. Voy haciendo zoom. ¿Vas haciendo zoom en Google Maps? Zoom para que aparezcan esos nombres chiquititos ahí en el mapa. No, me muero. Y ahí veo si es una estación abandonada o si es un pueblo, efectivamente. Cuando veo que es un pueblo, empiezo a investigar un poquitito. Porque en internet tampoco hay mucha información. Y una vez que me parece interesante, lo anoto en mi hoja de ruta. Y después, obviamente, en el camino va variando esa hoja de ruta. Porque me van aconsejando, ¿no? O venite a mi pueblo, estoy acá, estoy allá. Y ahí rearmo y sigo viajando. A ver, pará, pará. Porque me gustaría que en el zoom te recomienden algunos lugares. A ver, por ejemplo. May, tiene para recomendar, pero no me diga, se lo pido por favor, Iruya. Claro, alguno, viste que ya debe haber ido 75 veces. Iruya salta. Iruya salta, es verdad. Bueno, pero Jujuy y Salta son cercanos. Venís por Jujuy y te tenés que correr para Salta y después volvés a entrar. Te confunde, te confunde. Exacto. Sí, bueno, sí, tenés razón. Te confunde, pero bueno, diga, algún lugar. Yo de Jujuy te recomendaría, o lo chiquitito, Cazabindo, el Toreo de la Villa, por ahí, o así como, tipo, Jujuy es muy cultural, entonces por ahí podés conocer, además del pueblito, alguna fecha particular en donde pase algo, o sea, Pachamama, por ejemplo. Que te puedas integrar a la cultura, o el Día de los Muertos. ¿Cómo se llama el pueblo, dijiste? ¿Cómo se llama el pueblo? Cazabindo. ¿Fuiste ido? No, anotamos ahí uno. Sí, sí, de hecho, el norte fue uno de los primeros viajes que hice y tengo que volver. Me gustaría volver para... Es maravilloso, ¿no? Sí, para apreciarlo de distinta manera. Corriente. Es increíble, si no te dejas Palá. ¿Cuál? En el Cazabindo, que hace poco fue nombrado como el mejor pueblo para conocer de toda Argentina. El pueblo con mejores mensajes de toda Argentina. Mirá cómo te lo vende. Palá se llama. Un ruido difícil de llegar, pero en el motofón, si le tirás durmiendo a la rutita, ahí llegas. Labura en el Ministerio de Turismo de Bucu y Maíz. Escuchá, vamos a Corrientes. Leila, recomiende algún lugar en Corrientes. No, diga, los esteros de Libera. Quedó impactada. Leila, hace cuatro años hace este programa. Se lo pido, por favor. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Qué bárbaro. Escúcheme, recomienda algún lugar. Bueno, Guido, sí, le voy a decir, los esteros de Libera, que obviamente es un lugar que es imperdible, pero también el Parque Nacional, un grupo ya, es un lugar muy hermoso para visitar, es el Parque Nacional, la naturaleza más linda. Y creo que son dos lugares que a Guido le van a encantar para disfrutar y así como él dice, salir de estar con tanta gente, sino conocer lugares que más bien hay poquita gente, pero que realmente podés llegar a conectar con la persona que sos vos. ¿Conoce, Guido, esos lugares? Sí, estuve en los dos. Me quedé en Colonia Pellegrini cuando estuve en los esteros de Libera y estuve en el Parque Nacional Urucuyá también. Antes pasé por Empedrado, que me pareció uno de los lugares más lindos de Corrientes. La Perla del Paraná. Así es. Me encanta este intercambio, maravilloso. Y Santa Fe, a ver, vamos a Santa Fe. Luquitas, ¿recomienda algún lugar en la provincia? A ver, Juani, que bueno, Guido dijo que estuvo por algunos pueblos de Santa Fe. A mí se me viene a la mente porque hay fines de semana que me gusta también como ir con mis viejos a tomar mates o algo a los pueblos. No sé, Timbúes, por ejemplo, se me ocurre, que tiene una linda cultura de astronomía. No sé si Guido estuvo por ahí o por qué pueblo de Santa Fe estuvo. A ver, no, no estuve precisamente en ese pueblo porque Santa Fe me pasa como con provincia de Buenos Aires, que es prácticamente infinita. Uno puede ir recorriendo pueblos y no avanza. Parece que no avanza porque no se termina nunca. Y en Santa Fe estuve más en la parte del centro, entre Rosario y Ciudad de Santa Fe, pero para el oeste. Y ahí visité algunos pueblos como Pujato, estuve en San Martín de las Escobas. Estábamos viendo recién Pujato, que es el pueblo de Escaloni, ¿no? Sí, exactamente. Debe estar la cara de Escaloni en todos lados. Está varios murales con Escaloni. Y muy reconocido en el pueblo porque Escaloni no olvida sus raíces. Él es un tipo, la familia vive ahí, él va seguido, así que es muy querido. Total. Paz, tranquilidad y amabilidad, ¿no? Lo que más encontrás en todos los pueblos. Y naturaleza, ¿no? Y naturaleza. Muchos árboles, mucho espacio verde. Por eso a mí disfruto mucho porque con los perros y el motorhome no me tengo que preocupar por absolutamente nada. Ellos tienen su lugar para correr. Sí, sí. Disfrutan al máximo. Qué lindo. ¿Alguno se fue de viaje? ¿A dónde, Juli? Por todos lados. Yo estuve de mochilera 10 meses. Muy bueno. Llegué hasta Perú. Y te quería preguntar justamente si no te pasó en algún momento en el que has llegado, viste que no tenés mucho una hoja de ruta, a veces sí, a veces no. A mí me pasaba eso. De llegar a un lugar, de llegar a un pueblito donde tenía también mil habitantes, sin saber qué iba a pasar, quién conocía, qué había, y llegar, bajarme y enamorarme y querer quedarme a vivir. ¿Alguna vez te pasó eso? Sí. A ver, me gustan, a mí me gustan muchísimos pueblos realmente para vivir y quedarme ahí. Cada vez que voy a uno digo, che, esto es muy lindo. Pero bueno, yo sigo viajando y recorriendo, conociendo más lugares, pero sí, hay lugares que me encantan y diría, o en lo anoto para venir a vivir más adelante. Y atrás de cámara antes hablábamos, les decíamos a Juancito de Redes que se vaya a viajar por Europa y por Australia y que sí, andate. Y vos participabas en esa conversación y decías, sí, dale, anda. ¿Vos te irías a hacer esto pero afuera? A ver, hoy en día mi momento es con mis perros, son parte de mi vida, entonces no me iría a Europa o a Australia o a otro lado. Y estoy viviendo Argentina por muchas provincias bien en profundidad. Lo que me hace muy difícil avanzar, muchos tienen el sueño cuando tienen el motorhome de ir a Alaska, Ushuaia, Alaska. Y el objetivo es ir a Alaska. Para mí es un montón Alaska porque me estaría perdiendo muchos lugares para llegar a Alaska con ese objetivo. Si tu objetivo es Alaska, tal vez en el medio pasan un montón de cosas que vos te perdiste. Entonces hoy en día me encuentro feliz recorriendo Argentina. ¿El más lindo? El pueblo más lindo. Para vos, el favorito. Un top 3, ahí es muy difícil eso. No, bueno, pará. Un top 3 mejor. Pará. Porque no es solamente por belleza, sino que también pasa muchas veces por una cuestión de conexión con el lugar o experiencias y no tiene que ser porque el más lindo. Para vos, ¿cuál es el número uno? Uno de los que estuve en los últimos meses, hace semanas en realidad, San Martín de las Escobas en Santa Fe, me pareció la calidez de la gente, te diría que insuperable. Y ahí hay algo muy interesante y muy curioso en el pueblo, que se hacen unos juegos deportivos comunitarios donde el pueblo se divide en cuatro. por barrio se está dividido y se dividen por colores. Entonces esos cuatro equipos, una vez en el año, se hacen estos juegos, fútbol, básquet, volei, ahí tornó de cartas, truco, chinchón y se diferencia tal vez por hombres y mujeres y por edad, más 35 años y menos. Y después se suman todos los puntos y yo justo llegué en el día uno. No, de casualidad, no sabía, me enteré cuando estaba ahí en el pueblo y me dijeron venía, no, no jugué, estaba ahí viendo, estaba ahí viendo. ¿Y te quedaste todo el campeonato? No, porque son 20 días, pero me quedé cuatro noches. Ah, son 20 días que el pueblo está a pleno, el color rojo es tu enemigo, viste, ya nada, fíjate. ¿Cuánto nos perdemos, no? Nosotros que al estar en una ciudad, ¿qué le recomendarías a nosotros, una generación gente que vive acá en lo que es toda la ciudad de Buenos Aires, para poder hacer y poder conocer todos esos lugares? Bueno, en primer lugar, te tiene que gustar la naturaleza, la tranquilidad, porque capaz alguno no se va a encontrar un shopping o un cine, sino te tiene que gustar un poco esa calma. La gente es muy distinto, digamos, la gente se saluda, se conocen entre todos. Sí, acá no, acá, vos entras a... De verdad, de verdad, estás en los pueblos, hola, qué tal, pasas... Saluda siempre, seas del pueblo, no seas del pueblo, las bicicletas están sin candado, están ahí sueltas, muchas veces las puertas de las casas abiertas. Entonces, a mí me encanta tener esa tranquilidad, tal vez alguno no es la mejor opción. Para mí es ideal que la gente no repita los mismos lugares todo el tiempo, siempre se suele ir al partido de la costa, cuando, si querés ir a la costa, o sea, la provincia de Buenos Aires tiene miles de kilómetros, desde, si querés, de Necochea o toda la panza de la provincia de Buenos Aires, también tenés playas, Reta, Marisol, hasta Montehermoso, y no insistir siempre en los mismos lugares, sino conocer porque uno va sabiendo qué es lo que más le gusta. Ahora, tengo una duda, ¿no? Porque vos vas a los pueblos que son chicos, pueblo chico e infierno grande, ¿te vienen muchos vecinos a contarte los chismes del barrio? A ver, eso, pro y contra de los pueblos, que se conozcan todos, es, bueno, nos conocemos para bien, para una ayuda, pero también para los chismes, digamos. O sea, si alguien se manda alguna, se sabe qué pasó. Pero vienen los vecinos y te dicen, no, mirá, vos anda a comprar a esta panadería porque no sabés, es la señora de tal y tal, o se mantienen al margen. A ver, ¿chismes, chimes? No, obviamente, estoy hundido, estoy unas horas, no me da cuenta. No, no, no me cuentan todos. Pero sí me recomiendan algunos lugares por distintos motivos, panadería, sin duda, que capaz el horno a leña tiene 100 años y se hace el mismo pan de tercera generación haciendo el mismo pan. Esas cosas, son esos detalles, porque la realidad es que muchos pueblos, es prácticamente lo mismo, no hay una atracción turística en algunos pueblos, la mayoría de los pueblos a los que vas, sino es encontrar esos detalles, el horno a leña, experiencias de vida, ¿no? Exacto, sí, de hecho, visto desde internet, todos los pueblos son iguales. Claro, la plaza, la municipalidad, son las mismas cosas alrededor de la plaza, ¿o no? Desde internet se ve así, ¿no? La plaza, colegio, delegación, iglesia, pero después uno llega al pueblo y todos los pueblos son únicos, todos los pueblos tienen algo distinto y justamente lo que muestro en redes es qué tiene de distinto cada pueblo. Guido, pará, perdón, vamos al Zoom con las preguntas. Luquitas en Santa Fe. Sí, Juani, quiero justamente preguntarle a Guido, porque antes, siguiendo su historia, sabemos que además del Guido viajero, hubo un Guido futbolero ahí en el deporte, participando en All Boys y todo. ¿Cómo fue esa experiencia? Y después, ¿cómo lo equilibras a tu pasión por el fútbol y el viaje? Claro, ¿juevas al fútbol, Guido? Sí, jugaba de edad del fútbol cuando era más chico, hasta los 21 años, que es donde se, digamos, pude jugar en inferiores. Punto de inflexión. Y ahí no me hicieron contrato, me fui de All Boys y después volví a jugar. ¿Soy en All Boys? ¿Estuviste? Estuve en Tigre, en Quinta, en All Boys, y después estuve jugando al fútbol playa, en la selección argentina, en 2016-2017. Ah, maravilloso. Mirá, acá está, 2016-2017, jugando con la selección, fútbol playa, excelente. Tremenda experiencia. Esa es en eliminatoria. Pará, ¿dónde competiste? Esta es la eliminatoria 2017. La verdad, sí, es una experiencia, para mí, es de la más linda de toda mi vida, porque yo soy muy futbolero, entonces, que se haya dado esta situación es algo máximo. ¿Jugaste mundial? No jugué mundial, jugué eliminatoria. Eliminatoria, sueliminatoria. Y entrenar en el predio de Ezeiza, que para mí es una locura poder ir... Claro, es verdad que tiene ahí la playa, es verdad. Ah, no, impresionante. Sí, sí. Che, ¿no fue difícil dejar esto? Es que se puede... A ver, ahí fue 2016, donde yo laburaba en... Laburé un poco en hotelería y en fotografía, y entonces me era complementario poder hacer esto. Y los viajes estaban en un segundo plano, más, quinto plano. Claro. El motorhome, de hecho, fue en 2018, digamos, fue todo en otras etapas. Claro, pero lo tuviste que dejar, y dices, che, ya está, dejo esto y me dedico a viajar, básicamente, ¿o no? No, no, en realidad, no es que yo lo dejé, sino que me dejaron. Te dejaron, ok, bueno, pero no continuaste con el deseo de querer compitiendo y demás, no. A ver, seguí jugando la liga de fútbol playa, que se armó en 2017 o 2018, antes no había liga de fútbol playa, y desde que se armó empecé a jugar ahí algunos años, dos años, tres años, y después ya decidí abandonar. ¿Y cómo conectás esta experiencia en el fútbol con los viajes? Tipo, ¿cómo influyó que vos ya has jugado al fútbol para que después decidas salir a viajar, a conocer pueblos y todo eso? No, en realidad no les veo, o sea, es las dos cosas que más amo, el fútbol y viajar, y los pueblos y mis perros, pero no tienen una conexión directa entre las dos. Lo que sí hago cuando estoy en los pueblos, tal vez, que suele pasar, muchos chicos van a la plaza a jugar al fútbol y me sumo ahí en la plaza del pueblo, me pongo a jugar ahí, y bueno, pero no, no fútbol profesional. Claro. Capaz la conexión con el fútbol y los pueblos chiquitos, que es, bueno, fuiste a Pujato, que es la casa que dio a nacer a Scaloni, y vos viste que en los pueblos siempre juegan en la plaza los chicos, ¿vos ves esto en toda la región del país? ¿O capaz una provincia como Santa Fe es el ejemplo de donde salen más chicos a jugar, más jugadores por ahí? Veo en todas las plazas del país que a la noche los chicos van o a la tarde y juegan al fútbol, se juntan. Justo después de Pujato estuve en Bouquet, que es la cuna del Pato Gondansieri. Muy de casualidad llegué a Bouquet y vi un monumento que era el Pato Gondansieri. Pero después en todos los pueblos del país los chicos se juntan, juegan al fútbol y yo me prendo muchas veces. ¿Cuál es el punto en común que encontrás en todos los pueblos? ¿Qué es lo más lindo que tiene la Argentina? Lo más lindo de la Argentina... Los puntos que encuentres en común entre todos los pueblos, que vos digas, esto es lo más lindo que tiene nuestro país. No, a ver, entre los pueblos, para mí la amabilidad de la gente y que está siempre bien predispuesta para ayudar, es lo máximo. Y después el punto en común que tienen todos en cuanto a la naturaleza, la cantidad de árboles. Y no hay que irse muy lejos, no hay que irse a, si querés, a Misiones, que es la selva misionera, sino en Provincia de Buenos Aires tenés pueblos como Cazón, que está en el partido de Saladillo, con un millón de árboles. 250 habitantes, un millón de árboles. Se hizo un censo y dio que tiene un millón de árboles es decir, que hay 4.000 árboles por habitante. ¡Qué lindo! ¿Cómo se debe respirar ahí, eh? Sí, sí, claro. Vamos a... Ah, perdón, perdón, perdón. Iba a hacerlo a terminar. No, no, que digo que no hay que irse muy lejos para encontrar estas bellezas en todos los pueblos del país. Claro, claro. May, te escuchamos. Chicos, le quería preguntar, yo también en el juego de Motorhome y quiero ver si coincidimos. ¿Qué es lo que no le podría faltar a un motorhome en un traje? ¿Y qué es lo que le pusiste al vicio, digamos? ¿En qué le pasaste al vicio? Porque hay mucha gente que le importan mucho todas esas cosas y no le estamos poniendo atención. Bueno, el motorhome, lo más lindo, o sea, después voy a responder exacto a tu pregunta, pero lo más lindo para mí es que te da la libertad de poder frenar en cualquier lugar. Entonces, tengas el peor Motorhome o el mejor, lo mejor que tiene es que te da la libertad de poder visitar, como hago yo, pequeños pueblos donde no hay alojamiento, no hay hospedaje, y también, si querés, frente a la playa, frente a un lago patagónico. Vos decidís con qué vista te vas a levantar. Después, a ver, últimamente mejoré el tema de la electricidad y del agua, y ahora tengo más independencia en ese sentido. Y es fundamental, porque si vos estás viajando y lo estás haciendo parte de tu vida, tenés que tener al menos una heladerita, tenés que poder conectar la computadora, el dron, o sea, con lo que yo más trabajo. Si pinchás goma, ¿sabés cambiarla? Sé cambiarla, pero espero no pincharla. Sé cambiarla porque la... Sí, obvio, desde ya. Pero sí, voy tan despacio y tan lento que... Claro. No suele pasar. Y Ido, antes estábamos hablando de chicos que estaban cumpliendo sus sueños. Estás viajando por todos lados de la nación, estabas conociendo un montón de personas, un montón de historias. ¿Podemos decir que estás cumpliendo un sueño tuyo o te falta algo más todavía para cumplirlo? No, es que no le quiero poner como el punto final al sueño, sino que mientras esté disfrutando sigo viviendo un sueño y me voy encontrando con nuevas historias y eso es lo que en realidad más me gusta, que no es que cumplí y listo, sino que me gusta seguir intentando hacer cosas distintas, visitando obviamente nuevos pueblos y conociendo nueva gente y bueno, viviendo a ver qué sigue para el futuro. Qué bueno, Ido. La verdad que nos alegra un montón cada sexto, más en este programa que es total y completamente federal, que estamos en todas las provincias de la República Argentina, pero bueno, vos te metés en esos rincones en donde le mostrás a todo el mundo cómo es nuestro país, lo rico que es nuestro país, la gente maravillosa que hay. Nada, te felicito, ojalá que recorras todos los pueblos sabidos y por haber del país y que seguramente le sacás muchas sonrisas a la gente que visitás. A mí me pasó, tuve esa suerte también, viajar laburando y la gente estaba feliz de que nosotros mostremos su pueblo. Así que, bueno, seguí haciendo felices a todas esas personas. Poné, pusimos, ahí sí, ahí está, donde te puede encontrar la gente para seguirte en tu canal de YouTube. Te agradecemos y le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias por la invitación. ¿Te pasaste bien? Bien, bien, bárbaro, bárbaro. Ahí te seguiremos entonces en las redes sociales. Muchísimas gracias. Nosotros, amigos, tenemos que hacer una pausa corta y ya seguimos con más altavoz. Dale. Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañan